Pa' que, pa' que, pa' que lo sepa Carnerón y don Pa' que, pa' que, pa' que lo sepa Xelen, real viviendo Xelen, como soy así muero Xelen, sin importar lo que digan Xelen, Xelen, Xelen De la paria de Nandé a Montego Bay Buscando calma, living day by day Take in irixi, sanando el alma Matando todas mis penas con ganja Yo soy el malo, el bueno y el feo Padre y yo, con o sin dinero Lágrima no tengo, que me sobra motivo Los más queridos, todos se han ido Esta canción se suponía, fuera de alegría Otra vez más, toda la culpa es mía Yo será el plan de lo vivío día a día Prefiero no vender antes de hablar bobería Xelen Real viviendo Xelen Como soy así muero Xelen Sin importar lo que digan Xelen Xelen Oye, es que no puedo estar chillin' Cause no one know how the fuck I'm feelin' That nigga's crazy You sing and dealing Está hasta abajo, ya no prometes Fui a los locos, demasiado al garete Yo quisiera hablar de amor de cosas buenas Pero de corazón, esa mierda no me queda Demasiado de mucho sufrimiento Pa' yo meterle como que vivo contento Ay, gente buena, gente mala A sol lo mido con la misma vara Oye, tú sigue en tu swing, yo estoy claritín El underdog, como quien es el king Xelen, 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 Xelen Oye, tú sabes William o malandrón Sego, casero, rosario Xelen, Xelen Los sepultureros de tu calvario, ¿sabes? Jaja Oye Xelen, 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 Xelen Oye, a ti, ah Xelen, Xelen Tú sabes que nosotros somos los que tenemos los productos Jaja Oricua, Xelen, 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 Xelen Lo hice a Chile en El Salvador, Xelen Xelen, 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 Xelen Cubata, Xelen Jamaica, Xelen Xelen, 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 Xelen Colombia, Xelen Dominicana, Xelen Xelen, Xelen, Xelen Un chinchín de nada pa' ti